El lunes a la movilización de los docentes desde el Congreso al Ministerio de Educación y acto en el Ministerio de Educación. El martes a la mañana, los que querramos hacerle el aguante a la compañera Cristina Fernández de Kirchner. El martes, por la tarde, a la movilización y acto convocada por las organizaciones sindicales y el miércoles a la adhesión del paro mundial y movilización convocada realmente mundialmente por las mujeres argentinas, por la organización Ni Una Menos, a la cual se han sumado organizaciones de mujeres de muchos países del mundo. La idea es entonces, y eso lo vamos a ver sobre el final, que cada uno de nosotros piquetee sobre la marcha, las columnas que nos parezcan más interesantes, afinen las cabeceras de la marcha, lo tenemos que hacer organizadamente para no repartir todos en ningún lugar y por eso vamos a hacer alguna organización de aquellos que quieran hacerlo. El que quiera hacerlo se va a notar y se va a hacer cargo por ahí de mil volantes, pero no se trata de que vaya a repartir personalmente mil volantes, sino de que se hace cargo de juntar un grupo de compañeros a los cuales organiza, reparte, controla, orienta para que algunos que van a ir a la marcha, los maestros, etc. Todo eso lo vamos a tener decidido porque ahora se está terminando la impresión y recién se lo va a doblar, que es la parte que estamos haciendo manualmente con unos pocos el lunes por la mañana, o sea que van a estar disponibles el lunes a media mañana, recién parada. ¿Qué es lo que voy a poner ahora? Hacer dos listas de oradores. Una, de los que participamos frecuentemente, que venimos, que algunos dejaron de venir, vuelven, etc. Eso en una lista, y en la otra lista aquellos que hablan por primera vez en la asamblea. Esto es, compañeros que le estamos convocando nuevos compañeros a carta abierta, compañeros que vengan por primera vez, o simplemente compañeros que han venido en otras ocasiones y que todavía no han hablado en la asamblea. Y vamos a ir poniendo uno y uno, es decir, si alguno, seguramente esta segunda lista empezará un poco tímida, pero entonces si algún compañero de ellos te dé garantizados los primeros lugares como para poder hablar. ¿Estamos de acuerdo con eso? O sea que eso lo implementamos a partir de ahora. Aurelio.